La invención del gaucho en la literatura y cultura argentina está relacionada con las formas de imaginar la nación. Se trata de un personaje real que vivía en las pampas argentinas. Sin embargo, su imagen literaria se va modificando a medida que el ambiente político va cambiando en la historia nacional. En un comienzo, para los letrados que asumieron la dirigencia política y elaboraron proyectos de construcción de nación, el gaucho representaba un obstáculo para la civilización. Un autor clave de este discurso fue Domingo Faustino Sarmiet. Este escritor y político argentino publicó en 1845 su libro Facundo o Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas. En este libro, el gaucho es descrito como un gaucho salvaje, analfabeta y vago, que se encontraba lejos de la ciudad, en el campo, en el desierto, en la pampa. Sin embargo, su presencia amenazaba la posibilidad de construir una nación civilizada. En este ambiente discursivo sobre civilización y barbarie, aparece 30 años después, en 1872, otra publicación que inició una nueva imagen del gaucho. Se trata del libro Martín Fierro, de José Hernández. El autor construye con palabras un nuevo personaje humilde, perseguido, incomprendido y que sufre las inclemencias de la guerra civil. Se trata de un gaucho cantor que se convirtió en la imagen más representativa y que aún sigue presente en el imaginario popular argentino. Esta imagen del gaucho, construido desde una perspectiva romántica, también hizo presencia en la pintura costumbrista del siglo XIX. Encontramos varios pintores representativos de este periodo, como fue la obra pictórica de Prilidiano Pueyrredón, que se interesó en retratar lo autóctono, lo auténtico, lo criollo. ¡Gracias! ¡Gracias!